Lectura de la Carta a los Hebreos y llenos de la fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengámonos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente tanto más cuanto que vemos acercarnos al día. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, felices los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Felices los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y pura el corazón, y que no rinde culto a los ídolos, ni jura falsamente. Felices los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador, y así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Felices los que buscan al Señor. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a la multitud, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida con que midan será usada para ustedes, y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy que celebramos a este gran santo, Santo Tomás de Aquino, esta mente brillante de la historia. Santo Tomás tiene una experiencia hermosa, y creo que va muy bien con las lecturas. Santo Tomás, después de haber escrito de una forma magnífica acerca de los misterios de Dios que hasta ahora, imagínese, hasta ahora son casi 800 años de sabiduría que nosotros estamos recibiendo desde Santo Tomás. Así que menos de 800, nosotros podemos pensar y decir qué capacidad que Dios regala y otorga a un hombre tan sencillo. Santo Tomás, a pesar de haber nacido en una familia muy bien acomodada, a pesar de tener una familia que lo tenía y lo poseía todo, Santo Tomás decide entregar su vida a Dios. Claro que su familia no lo quería, así que busca todas las maneras para evitar su entrega a la orden de los padres dominicos, a la orden de predicadores. Hasta que Santo Tomás se escapa con ayuda de sus hermanas y se va con este dominico a caballo, los dos como en una película, la forma de su vocación, queridos hermanos. Porque él estaba en una torre como este, lo tenían atrapado para que no se haga dominico. Así que él tiene que bajar en una forma de sábanas y cortinas atadas como en las películas. Y lo estaba esperando un dominico con caballo y los dos se fueron al galope para que él sea este gran predicador de la historia y gran maestro. Por eso es que es doctor de la iglesia. Mire, Santo Tomás escribió cosas bellas, sobre todo para los que iban a estudiar teología, que es la suma teológica. Un manual para que aquellos que se enamoran del estudio acerca de Dios puedan profundizar en los misterios más preciosos. Pero no solamente, una infinitud de escritos respondiendo tanto a los filósofos como a los herejes de su tiempo, los temas que estaban en boga, él los agarraba y los desmenuzaba de una manera sistemática. Por eso es que es el creador de la teología sistemática, por la forma en cómo él va desmenuzando y va presentando los misterios de la fe. Pero qué es lo que pasa, qué quiero llegar. Esto es un poquito para que lo conozcan a este gran santo. Este gran santo, después de haber escrito tantas maravillas en una experiencia delante del Santísimo, él estaba orando de una manera tan profunda y tan profunda y tan profunda delante del Santísimo que tiene una experiencia mística. Pero esas experiencias místicas que uno en miles de santos lo han tenido a tal punto que se puede comunicar con Dios y Dios le dice ¿Qué quieres de mí, Tomás? Has escrito muy bien acerca de mí. Escuche bien. Has escrito muy bien acerca de mí. ¿Qué quieres de mí? Y Santo Tomás solo le dice amarlo, solo amarlo. Y en esta experiencia mística, cuando sus hermanos lo encuentran, lo encuentran totalmente ido. Era tanta la profundidad que entró en Cristo que durante varias semanas Santo Tomás no podía hacer nada por él mismo. Necesitaba ayuda de su hermano hasta para sentarse, para comer, para ir a algún lugar porque él estaba totalmente ido. Él quedó en ese momento glorioso con Dios durante varias semanas. Y cuando tiene la capacidad de decir algo, dice quemen todo lo que he escrito. Imagínese, el mismo Dios le dijo has escrito muy bien acerca de mí. Pero cuando Santo Tomás tiene esta experiencia mística con Dios, él dice quemen todo, es nada. Lo que he escrito es nada en comparación de Dios. Este hombre tan sencillo y tan entregado a Dios ha hecho tanto bien a la iglesia que hasta ahora podemos disfrutar sus enseñanzas. Y mucha gente no lo conoce. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a esta experiencia mística, a esta experiencia profunda de contemplación? Porque querido hermano, lo que nos dice hoy la palabra nos está empujando a esa confianza en Dios. Querido hermano, nos está empujando a esa confianza en Dios porque las promesas de Dios son reales. No son un invento, no es algo emocional que Dios nos ha dicho bien, les voy a dar esto y lo otro. No, las promesas de Dios son reales. Las promesas que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo son reales. Y miren lo que nos dice la primera lectura. Anímense unos a otros para que esa esperanza esté totalmente puesta en Jesucristo. Y querido hermano, en este tiempo esa es la labor que debemos cumplir todos nosotros. Esa labor mística de enamorarnos del Señor, de quedar totalmente prendados del Señor, de quedar totalmente perdidos en su presencia y hacer que otras personas que han perdido totalmente la esperanza sientan esta experiencia. Querido hermano, si en este mundo no hay nada material a lo que nos podamos agarrar que nos dé seguridad, bendito sea el Señor, porque si nos agarramos de Él, nada nos falta. Nada nos falta, nada interesa, nada importa, nada te puede robar la paz. Tomás no podía ni comer solo, tenían que darle el alimento. Tomás no podía ni moverse de un lado a otro solo, tenían que llevarlo porque estaba prendado al que es todo, estaba agarrado al que es todo y no le interesaba más nada. Esa es la esperanza de Dios que es real, que es verdadera. Esas son las promesas en Dios que verdaderamente se cumplen en nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a ser esa luz que se enciende y se pone en alto. Tú has recibido esa luz desde el día de tu bautismo. Por eso es que tu padrino enciende una pequeña velita para que esa luz se ponga en alto, no para que se esconda. Esa luz tiene que estar en lo alto para iluminar a las naciones, para iluminar a la gente, para iluminar a los pueblos, para iluminar a aquellos que han perdido la luz, aquellos que no saben que esa luz existe. Tú eres una luz viva para muchos que están viviendo en la oscuridad. Y recuerda, una de las promesas del Señor es que dice que a los que tengan se les dará más. ¿Qué significa? A los que han iluminado se les dará más, pero a los que no tengan se les quitará hasta lo que tienen. Querido hermano, así sucede en la vida de fe. El que no tiene, el que se pierde, se queda sin nada. El que tiene, se agarra del todo. Y agarrados del todo, no nos falta nada. Amén.